Con una mezcla de emociones, se realizó en la Plaza de la Reforma de la Universidad de Antofagasta el acto conmemorativo de los 51 años del golpe de estado, instancia en que se recordó a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y en especial a un grupo de 25 estudiantes que hasta la fecha se encuentran en condición de detenidos desaparecidos. En la actividad participó la FEUA, además de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Antofagasta y la organización Art y Memoria, quienes rememoraron junto a los asistentes los fatídicos hechos conectando con la memoria. Sentimientos encontrados, son momentos que nos obligan a recordar días haciagos que se vivieron hace más de cinco décadas, pero al mismo tiempo una invitación a reflexionar en orden de que hechos como estos no se repitan. Y en ese contexto nuestra universidad tiene una tremenda labor en términos de que a través de la educación es factible entonces no solamente invitar, a conversar, a organizarnos de tal manera de que estos hechos no se repitan, sino que al mismo tiempo simplemente comprometernos a que situaciones como esta no deberían volver a suceder no solamente en nuestro país, sino que en ningún lugar del mundo. En la oportunidad también se destacó el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada que impulsa el gobierno y la importancia de implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. Tener la certeza que hay que seguir trabajando en memoria, creo que acá hay deudas pendientes, y creo que en esto la sociedad entera debería hacerse responsable. Yo creo que este tema no solamente es de familiares, sobre todo en años donde está la posibilidad que a través del Plan Nacional de Búsqueda podamos ver o encontrarnos la trayectoria final de nuestros compañeros víctimas de desaparición forzada. En el acto se interpretó un extracto de la canción Mamá Aida, también se leyó una serie de conmovedores poemas y se hizo entrega oficial de la bandera de la comunidad sexodiversa, en alusión a los grupos LGTB que lucharon y fueron reprimidos en dictadura, generándose una amistad de emociones. Hay muchas sensaciones, sobre todo de memoria, pena también y sobre nostalgia con respecto a que hoy en día se cumple 51 años del golpe cívico-militar, entendiendo que hasta el día de hoy hay mucha deuda a los familiares, a nosotros como estudiantes y esencialmente de reconocimiento y reparación a todas las personas que fueron afectadas dentro de la dictadura. La actividad prosiguió con la presentación de la banda Punahue, acompañados de familiares de ejecutados políticos, quienes realizaron la danza folclórica Canto de los 25, en homenaje al grupo de estudiantes detenidos desaparecidos, finalizando esta conmemoración con una romería astelito que los recuerda en el acceso principal del campus coloso. ¡Gracias! ¡Gracias!